Silvia Priego Bustos, es cantante, esta mañana está en cabina, platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en Telereportaje, bienvenida. No, pues siempre muy agradecida, gracias, gracias por la oportunidad, siempre por el espacio, yo contenta de venir siempre. Y es que nos vienes a compartir de un proyecto que pues nos emociona cuando supimos de él, interesante, cuéntanos por favor. Sí, está un poco loco, resulta que hay dos chicos y amigos míos que son de Guadalajara, ellos empezaron este proyecto en solitario, o sea, como que ellos quisieron hacer este grupo y estaban en busca de cantantes, ellos realmente su idea era invitar a cantantes siempre. ¿Son músicos? Sí, son músicos, uno de ellos es pianista y percusionista, el otro chico toca la batería y es bajista, no quieren que revele su identidad porque va de ahí un poquito el proyecto, es un poquito así. Ah, bien, ellos van a ser anónimos. Exacto. En este concepto. En esta búsqueda como de cantantes, pues yo los conozco, ¿no? Me invitan a participar y les gustó mucho cómo hicimos esta mezcla y pues me dijeron, no, pues ya no queremos más cantantes, queremos realmente hacer el proyecto contigo. Entonces es como algo alternativo a lo que hago como en solitario, entonces ahorita es como nada más un grupo. No es lo convencional, mira, vemos unas imágenes para quienes nos están siguiendo en YouTube, en el canal de Telereportaje o en el punto com. Bueno, aquí están esta imagen de Silvia y tus dos compañeros, ¿qué traen? ¿Es una máscara o qué es? Sí, sí, es una máscara en blanco, ellos como que quieren salir así completamente en blanco. Vamos ahora aquí a una secuencia de videos. Entonces, ¿no es un grupo entonces convencional, Silvia? Esto rompe, digamos, el modelo. Sí, tiene completamente un concepto, ¿no? El hecho de que ellos están completamente de blanco, me platicaban o quedábamos en esta historia, ¿no? Queremos también contar una historia, que es, ellos están completamente de blanco, hay un video en el que ellos llegan como a la Tierra, hacen como si fueran ellos una serie de alienígenas o de almas o de espíritus, como uno cualquiera le quiera llamar, ¿no? Que es esta luz blanca, ¿no? Y llegan ellos y están como haciendo cosas en la vida cotidiana, pero están en busca de, están descubriendo la música y están en busca de un cantante. O sea, tratamos de hacer como una historia dentro de todo eso. Que tiene que ver con la realidad, ahora nos contabas. Entonces, justo así fue, ¿no? Sí, 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 justamente así, así. Pero bueno, un poquito más aquí me dio loco, ¿no? Oye, ¿y cómo se llama este grupo? Bueno, el nombre en sí lo queremos hacer como en inglés, que sería El Mono. El Mono. Ajá, El Monado. O Ele Mono, como en español. Pues hace referencia, me comentaban ellos, realmente el nombre ellos ya lo tenían. Me dicen que Mono, bueno, yo creo que aquí todos en cabina, a lo mejor lo sabrán, hay dos formas de que salga el sonido, que es Mono Estéreo. Y El Mono hace referencia a que solamente toda una mezcla se manda hacia un solo canal. Y bueno, la L representa Left, que es izquierda, que sería Mono Izquierdo. Pero bueno, es más también como un juego de palabras, porque pues obviamente si nosotros decimos El Mono, es como muy coloquial cuando decimos, ay, mira ese Mono raro o algo. Y pues hace hasta cierto punto referencia con esta imagen que estamos como planteando. ¿Qué tipo de música es la que van a tocar ustedes? Bueno, ahorita por ejemplo, la primera canción que es la que venimos sacando primero, el primer sencillo, es en inglés, pero no queremos encasillarnos solamente en un idioma. O sea, también queremos grabar, tenemos cosillas también en español que estamos preparando. Pero bueno, esta primera canción es así y es como una mezcla entre varias cosas que nos gustan. Es pop de alguna manera, pero también R&B, como tipo blues. Es una mezcla ahí medio de varios sonidos que nos gustan mucho. De hecho, hasta en la canción hay como un arpa. Entonces está, está, está padre. Bueno, ellos como músicos supongo se han de haber metido de lleno a la regla. Sí, 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 digo, cualquiera de lo mejor que lo escucha van a decir, ay, esto está súper loco, pero, pero bueno, está muy padre. Oye, ¿y el lanzamiento hoy tengo entendido? Hoy, hoy. De hecho, teníamos la idea de que iban a salir, iban a salir la canción como a las doce de la tarde el día de hoy, pero nos equivocamos y salió a las doce de la mañana, doce de la noche. A medianoche. A medianoche, exacto. Entonces ya la pueden encontrar en todas las plataformas, Spotify y todo. Vamos nosotros a transmitir esto los domingos en Choroteando. Silvia, por ser artista tabasqueña, por supuesto, tiene un espacio. Y en la programación de BT en general, en los espacios musicales de BT, por supuesto, vamos a estar promocionando este tema. ¿Qué se llama? Se llama Full Prince. Full Prince. O Un Príncipe Completo. La canción, pues hasta cierto punto juega un poquito con esta, queremos mandar hasta cierto punto un mensaje. La canción trata de un chico que está viviendo la vida, es como un adolescente, en una transición ahí entre juventud y adultez, que no quiere tomar responsabilidades. Entonces, durante la canción yo soy su conciencia y voy tratando de guiarlo. Pero pues eso trata un poquito de eso, está un poco loco. ¿Quién escribió la canción? Ellos, ellos son los compositores. Ellos son los compositores. Los arreglistas. Los arreglistas, todo. ¿Por qué no quieren que se sepan sus identidades? Vamos a la pausa. Seguimos platicando con Silvia Priego. Seguimos en esta plática con la cantante Silvia Priego Bustos, contándonos, participándonos de este proyecto musical, El Mono, El Mono, El Mono. El Mono. Y bueno, este lanzamiento que hoy ya está disponible en todas las plataformas. Y hablábamos de su grupo, estos dos jóvenes músicos, compositores, que forman parte de esta banda, pero que quieren el anonimato. ¿Por qué, Silvia? Pues queremos generar ese tipo de intriga, ¿no? Estamos comenzando, entonces, bueno, vamos a ver cómo nos funciona hasta cierto punto esa parte, ¿no? Y pues hasta cierto punto va con la historia que queremos contar y la secuencia. ¿En algún momento se develará quiénes son los integrantes? Probablemente. Probablemente. Para estar pendientes. ¿Qué va a pasar entonces ahora con tu carrera? ¿Te insertas en este proyecto musical? ¿Estabas participando con Cristian Castro? ¿Formabas parte de los coros de Cristian? ¿Estabas en gira con él en sus conciertos? ¿Dejas esa parte y te metes de lleno a esto, Silvia? Sí, bueno, es algo que yo siempre he querido hacer, ¿no? Creo que el sueño de todo cantante o de los que nos dedicamos a esto es, obviamente, trabajar en nuestro propio proyecto, ¿no? Y bueno, aquí a lo mejor no es como tal mío, mío completamente, pero pues es algo a lo que estamos apostando, que es como el grupo en sí. Sí, de alguna manera sí. Ya quiero como dividir esa parte y hacer lo mío, lo propio. Bueno, ya llevo seis años dedicándome a hacer coros y trabajando y he conocido a mucha gente gracias a eso, ¿no? Del medio musical y de todo. Entonces, ahora me quiero empezar a mover por este lado. No sé qué vaya a pasar, pero bueno, de alguna manera sí ya quiero enfocarme en lo mío. Que, bueno, es arriesgarse. Es mejor decirlo, intenté a quedarte con la idea y, ay, ¿por qué no lo hice en su momento, no? Y tienes la oportunidad, además, todo para lograrlo, triunfar. Gracias. Y además, una voz hermosa que has educado, que todos los días la trabajas, la experiencia que ya tienes. Empezaste chiquita con tus papás. Sí. Y eso te ha ido fogueando. Llegaste a un concurso de televisión donde justo conoces a Cristian y él te jala a formar parte de su equipo. No es cualquier cosa por el tamaño de artista que es. Sí, bueno, realmente el tema con Cristian fue que vino a cantar aquí. Entonces, se dio la oportunidad de poder acercarme, cantar con él y, pues, de ahí realmente nació esta parte. Sí he estado también en concursos cantando y, obviamente, de parte de todo eso es que yo he aprendido. Y, bueno, qué más que de parte de mis papás, ¿no? Que desde los 16 estoy... Pues ya, ya dan 10 años. Tú decidiste que la música era tu vida y lo que querías hacer y estás concentrado en ello. Sí, totalmente. La experiencia con Cristian, Silvia, ¿cómo ha sido? Bueno, muy padre, muy padre. Definitivamente he aprendido muchísimo, sobre todo de todos mis compañeros músicos que he conocido dentro de este plano, ¿no? De la música, de trabajar como corista. Gracias a eso he tenido también oportunidades de trabajar con Mijares. Ahora la última gira que se armó con Yuri, que, bueno, para mí está increíble porque, aparte, todos ellos han sido referentes totalmente en mi crecimiento. Dos grandes artistas, Cristian y Yuri, ¿no? Sí, y, bueno, pues, es una experiencia totalmente y todo he tratado de absorberlo y siento que sí he crecido bastante, bastante. Has estado en escenarios importantísimos con estos artistas y has sentido la vibra del público en escenarios donde logran llenos totales, ¿no? Sí, de hecho, hace poquito, bueno, ahora fue en junio, pues, realmente la primera vez que pisé el escenario del auditorio aquí en Ciudad de México, en la Ciudad de México. Y, bueno, obviamente una experiencia increíble, suena padrísimo y, pues, de alguna manera es como una palomita más en todo lo que yo quería, he querido realizar. Y has viajado por Sudamérica en conciertos acompañando a Cristian. Sí, sí, pues, sí, todo Latinoamérica y, bueno, Estados Unidos también, hemos estado por allá. Y entonces ahora le dices a Cristian Castro, gracias, y arrancas en este proyecto. Sí, de alguna manera. ¿Qué te dijo Cristian cuando le presentas? Supongo que ya sabe. No, pues, no, no he tenido la oportunidad de comentarle. No, no, no. Que se quede sin curista. Bueno, es que no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Pero, pues, obviamente quiero como enfocarme en... Pero estás decidida ya en esta etapa en un proyecto musical tuyo al 100%. Sí, sí, totalmente. Digo, también te estoy preparando ya, como Silvia Priego, estoy preparando ya, tengo dos cancioncillas ahí, que también ya vendremos a hablar de ello, pero si me das la oportunidad. Claro, con todo gusto. Y, bueno, eso es más mi proyecto como solista, ¿no? Pero, bueno, estamos todavía también en... Como realmente esto que estamos presentando hoy, ya llevamos trabajando lo de hace más o menos un año y medio. No es como de un... No ha sido de un día para otro. Ha sido todo un proceso también, ¿no? Ha sido un proceso completamente. Ya la canción ya tenía rato que la haya grabado. ¿Le dudaste en dar el paso? Dijiste, ay, ¿será que me aviento, no me aviento? Bueno, el primero sí, cuando me dijeron, sí fue como de, ay, a ver, o sea, porque sería como dejar de un lado un poquito mi nombre, ¿no? De alguna manera. Pero cuando escuché la canción yo dije, no, hombre, yo estoy entradísima. Sí, sí, sí. ¿Te parece que pongamos un fragmento de esta canción? Va a ser para señal abierta, donde no hay problemas de derechos de autor. Sin embargo, para quienes nos siguen por las redes sociales, en el canal de YouTube de Telereportaje, en el punto com, va a ser, pues, bloqueado por alguna información, algún contenido que les pondremos. Una disculpa por ello, pero para la gente que está en la señal abierta, pondremos un fragmento de este tema que podrán disfrutar en la programación musical de la VT. El tema se llama... Full Prince. Con Silvia Priego Bustos. Leamos por Tabasco. En el libro Los Sueños, Sigmund Freud reseña sus sueños, como el científico que experimenta en sí mismo. Tener sueños es señal de que vivimos una conciencia de la inconsciencia, que soñamos por una fuerza motora decisiva, por un impulso decidido. El análisis vino después, cuando Freud se puso a analizar qué soñaban los demás. Todo esto combinó el psicoanálisis, que mucho después fue reconocida como una especialidad de la psiquiatría. Freud no solo sentó bases, sino que además dio pie a las experiencias más concretas, por ejemplo, cuando sueña con las parcas, esos personajes mitológicos llamados así porque decidían el destino de la humanidad. El autor de este libro, Alexander Greenstein, ofrece un resumen muy interesante de cómo soñaba un sabio. En redes sociales circuló un video del momento en el que un tripulante de una embarcación se despide de su familia, cuando ésta se está hundiendo, lo cual ha conmovido a los internautas. Se trataba del barco Master Roo, en el que viajaban ocho hondureños, y que navegaba por el mar Caribe, luego de zarpar de las Bahamas, hacia Jamaica el pasado 11 de julio. En el desgarrador video de apenas 21 segundos, el tripulante le explica a su esposa, a la que llama Amor, que el barco se está hundiendo. Además le dice que la ama, y pide que cuide a sus hijas y a su mamá. Cierra diciéndole que la ama mucho, mientras... ¡Qué voz, Silvia Friego! ¡Qué barbaridad! Está un poco loco, ¿no? Espectacular. La verdad es que tienes una voz potente, una voz muy bonita, y por supuesto que con este tema la luces muchísimo. Muchas gracias. Un tema en inglés, iniciar este proyecto, no en español. ¿Por qué? Bueno, pues fue... Tenemos una serie de como de canciones, ¿no? Fue difícil como seleccionar, que bueno, mencionaba, ellos son los compositores y ellos han hecho la música, ¿no? Me mandaron como las opciones, y esta canción fue como que lo que más me gustó, y me dieron chance como de elegirla. ¡Ah, qué bien! Y simplemente fluyó, ¿no? Un día me la mandaron y yo me puse a grabar, tengo la oportunidad de grabarme yo en mi cuarto, ¿no? Y me grabé, y me dejaron fluir, me dijeron, haz lo que quieras, obviamente me mandan como una melodía, ¿no? Pero pues me dejaron fluir, entonces, pues fue más que nada la canción. No nos enfocamos tanto si era en español o inglés, pero sí, obviamente no nos vamos a encasillar nada más en inglés. Fíjate, en esta época de los covers, en esta época de la etapa retro, donde los grupos y los cantantes retoman la música del pasado, ustedes vienen irrumpiendo con esto nuevo, que es todavía mucho más arriesgado justo por eso, ¿no? Porque lo otro, pues de alguna manera... Ya se sabe, ya se conoce. Se conoce y va a ser un éxito, como ocurre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, es una apuesta. Y tenemos una corazonada. La verdad que desde el momento en que ellos me hablaron y hicimos todo este concepto, pues ha sido... Pues sí, tenemos la corazonada, tenemos fe. Y bueno, obviamente es poco a poco, ¿no? Estar en este medio es muy complicado. Pero bueno, tratamos de confiar en nuestro corazón y pues en nuestra mente y lo que estamos haciendo. Y es de resistencia y es de empeño y es de trabajo diario y es de no perder nunca el ánimo. Yo te felicito, Silvia, porque pues decidiste dar el paso en tu carrera profesional y yo estoy seguro que será todo un éxito. Tienes, decía yo hace un momento, todas las condiciones para triunfar. Tienes la voz, la presencia, el talento, así que pues nos congratulamos por ello. El chef Tacho del Hotel Villa Villahermosa saluda y felicita a Silvia Priego. Le desea muchos éxitos también. El Freddy Priego, ¿lo conoces? ¿Será? Bueno, pues te felicita por este paso que haces en tu vida. Tu padre, tu mamá también, que siempre han estado ahí como apoyos, como pilares. Sí, cuando yo le platicaba a mi mamá, mi mamá hasta lloraba a veces cuando escuchaba la canción. Pues pero obviamente ellos conectan conmigo, ¿no? Y está padrísimo. Ellos son los que más me impulsan a seguir. Muy bien, pues muchas felicidades. Recordamos en dónde pueden escuchar este tema. Sí, en todas las plataformas también, bueno, no sé si puedo mencionar nombres, sí, YouTube, Spotify, Apple Music, Claro Music, donde sea, ahí va a estar la canción. Muy bien. La pueden buscar. Y por supuesto en la programación de la BT estaremos en la parte musical promocionando este tema. Silvia, muchos éxitos. Gracias por venir a Telerreportaje y compartirnos de este proyecto. Gracias, muchas gracias a ti, Emanuel, siempre por el apoyo. Gracias, gracias.